¡Suscríbete al canal! Son como tres bolitas papi Creo que son tres bolitas Mira, mira papi, ¿ya viste? Checa, ya te va a atravesar allá ¿Lo estás grabando? Checa Ya te tienen que salir a huevo No mames, ya no va a salir Ya no va a salir, hijo de su puta madre No mames, qué pedo ¿Sí? A ver, a ver A mames, y le hice ver más perro Mira, ven Ven, Dani Mira, güey Mira, mira, güey Mira Mira Mira, ven, ven, ven Mira, ven Se ven como tres bolitas, güey Pero ya va hasta allá, era ¿Qué será? ¿Quién sabe? Mira, ahí se ve chulo ¡Vale! ¡Vale! Mira, mira, ahí se ve chulo 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.